La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja el? ¿En qué trabaja el? ¿En qué trabaja el? ¿En qué trabaja el? La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? Bien que trabajes, bien que trabajes Bien que trabajes, bien que trabajes Ritmo guapango, ritmo nuevecito Ritmo guapango, ritmo sabrosito Ritmo guapango, ritmo nuevecito Ritmo guapango, ritmo sabrosito Bien que trabajes, muchachos Ritmo guapango, ritmo guapango Ritmo guapango, ritmo sabrosito Ritmo guapango, ritmo nuevecito Ritmo guapango, ritmo sabrosito Ritmo guapango, ritmo nuevecito ¿En qué trabaja el muchacho?